Vamos a ver, vamos a ver, no, esperaros un momento, un momento, no, esperaros un momento, un momento, por favor, organización, a ver, vamos a empezar las chicas soñas, que digan otra pero que te cagas, una, dos y tres, ¿queréis otra? Y ahora los chicos, otra que te cagas, tenéis que decir otra que te cagas, venga, una, dos y tres, ¿queréis otra? No sé, no sé, estáis un poco flojas, ahora los chicos, ahora los chicos tenéis que decir, queremos, es que quiero decir una guarrería, pero no hay niños, ¿no? Ya los niños se han ido, ¿no? Que los chicos tienen que decir, queremos otra y punto, una, dos y tres, ¿queréis otra? Ya veo que sí, ya está. Los chicos también viviste, camina, no vides atrás, en fernos era fácil, camina, triunfarás un mar, un río será una fría, mira que campeón más bella, es para ti. Hoy canto en Barcelona, mañana será Madrid, Valencia ya ardió, Sevilla tiene tres, mamá, digo será una estrella, mira que campeón más bella, es para ti. Adiós. 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 No veis que tus sueños acarren en un rincón En fe nunca fue fácil, camina esta solución Y yo seré una estrella, mira qué canción bella Es para ti ¡Vamos arriba! ¡A la santa, a la santa, a la santa, a la santa No pares de la santa, a la santa, a la santa No pares, no pares de la santa No pares de la santa, a la santa, a la santa No pares de la santa, a la santa, a la santa No pares, no pares de la santa No pares, no pares de estar No pares, no pares de estar ¡Bravo!", ¡Bravo! 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 Hola Bueno, por favor La banda pa'lante, por favor ¿Poneros pa'lante, todos? Ahora por favor ¡Un aplauso para ellos, los trupes sin mar! Bueno, ¿os ha gustado o no? Estos chicos de Alicante que van a dar mucho que hablar, que ya lo están dando. Bueno, pues vamos aquí a...